salí de eso, yo no podía caminar, o sea, se me atrofió todo. Sí, claro, volver a aprender, bueno, como volver a aprender, ¿no? Sí, tu hijo volver a aprender a caminar, para comer, me acuerdo que me antojaba tanto una tostada de frijoles, y diría, frijoles, yo no sé por qué, yo quería frijoles. Mexicanota, al fin y al cabo. Y me acuerdo que me dijo mi amiga Gaby, Gaby, te amo porque de verdad tú me cuidaste mucho, mucho, me cuidaste y siempre te lo voy a agradecer mucho. Y me acuerdo que así, o sea, yo que así, o sea, donde no podía, donde no podía, donde tenía troceadas como de heridas, fue difícil, pues nada, nada, nada. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast que no es podcast, para motales que son yo como yo. En este podcast tratamos temas de emprendimiento, anectas y situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Así que, si quieres acompañarnos, ve por un mincito, un cafecito, una cervecita, un sotolito, una lechuguilla, un tes buenito, lo que tú te quieras aventar, para que nos acompañes, porque ya va a empezar esa Amigos, bienvenidos al podcast que no es podcast, miren nada más, aquí estoy con mi buena amiga Carla, que ya habíamos grabado un capítulo, pero coincidió que el don listo de Daniel le echó a perder el video, no se pudo sacar, entonces, pues, tenemos que repetirlo, ¿no? Carlita, preséntate, ¿qué andas contigo, Kucho? Pues, hola, mucho gusto, yo soy Carla Medina, soy Yaddy Medina, para los conocedores, ahí, ahí. Y, pues, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, vamos a ver qué tal historias y adéctotas nos cuenta ella, porque es otra chica emprendedora más, y cabe mencionar que es una de mis patrocinadoras de Camila Udlet, ella ahorita, a mí ya me dio calor, me quité la chamarra, pero para mí que hay una chamarrita, me la pongo, se me da frío, que nos está apoyando por ahí, también, Si Spa, nos está apoyando por ahí, mi buena amiga Fabi Barra, que le mando un saludo, el buen señor furtivo Jorge Garibay, que espero ya te termines de recuperar, carnalito, porque le dio el bicho, el COVID, mentado, le dio, y ya se me anda recuperando mi carnal, al buen Char Rivera, también, de Tintero, que es uno de los patrocinadores, bueno, ha sido el patrocinador que ha estado conmigo desde el inicio, que le gusta ponerse a jugar a las crayolas conmigo, si, Aimee Espinosa también, Aimee Beauty Studio también, por ahí vamos a ir a hacernos unos, unos tintazos ahí en el pelo, medio locos ahí, quiere experimentar, también, si, que maneja esa línea, y también a nuestra amiga, Ali, Ali Cota, Ali Cota, de Optica de Cota, también, que por ahí nos están patrocinando, nos van a mandar unos lentecitos, el día de mañana, estamos grabando ahorita a 20, no, 30 de enero, estamos 30 de enero, ya para terminar el mes, vengo llegando de la sierra, llegué el martes, con bastante material, ya van a empezar a ver todo lo que, si no es que ya cuando sale este capítulo, todo lo que, todo lo que estuvo saliendo, el resumen estuvo chidísimo, ya, ya ahorita a estas alturas terminé de editarlo, sí, y pues por ahí, vamos a, a seguir haciendo varias cosas más, entonces, Carla, ya después de que edito los golazos, y salud, que Bohemia nos patrocine, cervecería, cortenme Moctezuma, por favor, patrocinación, por favor, Carlita, 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 cuéntame, qué pedo contigo, qué onda, qué show, qué pedolero, pues aquí andamos, aquí andamos emprendiendo, emprendiendo, en la emprendición, en la emprendición, y cómo es la vida de Carlita, cómo es la vida, cómo inicia todo el show, cómo desarrollas tu vida, para llegar a, a decidir poner tu negocio, pues sabes, desde chiquilla, yo he sido como muy emprendedora, como que siempre, yo cuando estaba chiquilla, como que, me gustaba mi feria, no, ganármela yo, para no tenerle que pedir a mis papás, porque igual tampoco no estábamos en la opulencia, y antes, pues ustedes saben que 10 pesos, te comprabas hasta la vida, sí, yo me acuerdo cuando llegaba, y le decía a mi jefe, mamá, me das mis mil, o sea, mil baros, que me daban, oh, y ahorita, no es un peso, mil baros, me tocaron, me daban mil quinientos, para gastar de niño, precisamente, ahorita subí un tiktok, y no sé si viste, una amiga que ahora me dice, wey, no manches, tienes 37 años, ni de peso parece, así es, tengo 37 años, sí, no ya, sí, pensé que se había cortado, pero no, no se cortó, ok, sigamos, sigamos, déjame, nada más lo tengo acá, porque me están mandando mensajes, que nos están dando lata, seguimos, ahora sí, este, y empecé desde chiquilla, yo juntando ropa, con toda la familia, era la ropa vejera, de la familia, hasta la fecha, hasta la fecha, sí, apúntenme, ahí, ya sé, este, y pues, sí, sí, trabajé, soy técnico radiólogo, terminé por ahí, ¿a qué abro? ¿Cómo? ¿Terminaste por ahí? Por ahí, la carrera, perdón, carnal es la cosa, hombre, discúlpame, ah, ok, ¿cómo? Este, y la verdad es que, pues, trabajé un rato en el hospital, sí la armé, pero, una paciente me pegó un virus, muy triste, que también en coma un ratillo, pero aquí estoy, cuéntanos, a ver, está interesante eso, ¿cómo estuvo el show? Cuéntanos, cuéntanos, no lo mitas, no lo mitas, desde que, pues ya, fui a sacar una radiografía, una paciente, estaba muy grave, y como siempre, los camilleros no llegaban, entonces, pues yo, como soy muy, hay que hacer todo rápido, hiperactiva, desesperada, desesperada, la cosa, entonces, pues yo, la paciente estaba delgadita, yo la levanté, la levanté, para meterle el chasis, y como que en el, me pegó un virus, ¿así, así, así? Sí, así, se me fue al corazón, y luego al cerebro, ¡ah, madre! y duré un rato ahí, este, un rato, descansando, descansando, un mes, y no, por el día que sigo, oye, no en mal pedo, ¿así eras de pirata antes de, o después de ya, te hiciste más pirata? Todavía he sido pirata, 33, para ser exacto, este, pero feliz, como una lombrí, eso, como una lombrí espantione, ¿no verdad? También, oye, bueno, síguenos contando, síguenos contando ahí, cómo andabas de niña, y pues, yo soy de Cuauhtémoc, saludos a Cuauhtémoc, al lugar de las manzanas, este, y allá, pues yo juntaba, nos íbamos a vender una, amiga y yo, al cuadro, no sé si lo conoces, el cuadro Cuauhtémoc, sí, súper conocido, y ahí, pues acabamos, para comprarnos una blusa, en el cañonazo, ándale, bueno, para los que no sepan, el cuadro es como Sam Jorge de aquí, háganle pelo, ¿verdad? algo así, Sara Bustianguis, Sara Bustianguis, así literal, y este, y pues acabamos para el domingo, o sea, chido, porque ya, una blusa, o sea, estrenábamos, y luego, ¿ya la vendían el domingo siguiente? Sí, o sea, no, sí, ándale literal, o sea, nomás la usábamos una vez, y lo llevaba a venderla, y luego, este, nos alcanzaba para comer, nos alcanzaba para la gasolina de mi carro, que a las cuatro me lo quitaban, y le tocaba a mi hermano, y luego a las cuatro le tocaba a ella el suyo, entonces, este, nos alcanzaba, qué chido, la verdad, o sea, desde chiquilla, bomba, como dice luego, bomba, la neta, sí, sí, qué chido, qué chido, y luego, Carlita, y luego, pues así, fui como emprendiendo, vendiendo, o sea, ¿ya a qué edad, a qué edad es eso que me cuentas, que andabas ahí con tu amiga en el carrillo? Teníamos como, qué será, pues estábamos en secundaria, la neta, 14, 14 años, sí, o sea, ya traías el espíritu, porque ya me gustaba mi carro, sí, andaba noviando también, ya estaba morriendo de seguro, sí, sí, la risa nerviosa, sí, 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 también, claro que sí, hasta el bigote, me salió, ya sé, de los nervios, oye, y luego, sigues en Cuauhtémoc, y de ahí, ya te vienes para Chihuahua, o qué ondas, o cómo decidí, es más, cómo decidiste, o como por qué, serte técnico de radiólogo, pues lo que pasa es que yo, me casé, me apendejé, dicen por ahí, a eso se le llama estrategia, me casé, muy chiquilla, este, y luego, pues ya, tuve a mi hija, la más grande, este, y luego ya, ¿cómo se llama tu hija más grande? Marían, Marían, un saludo Marían, te amo mi vida, este, desde ahorita me dijo, oye, me preguntas eso, para decirle, para que se la crean, ay, ay, este, y nos venimos para acá, para Chihuahua, embarazada yo de mi hijo Jorge, mi amor, te amo también, besos no te mando yo, saludo, carnal, y luego, pues ya, como que la necesidad, ¿no? de que, pues yo quería ser alguien más, quería, siempre me ha gustado la medicina, y yo quería estudiar medicina, pero pues, mendeja, pues ya, no se pudo, ni pedo, ¿cuánto ya has tenido que casar? duré, ocho años, con mi expareja, este, casi que, cuenta, 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 lloré, 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 solita, 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 nomás la estoy enrumbando, nomás la enrumbo para eso, no, no, lloré, este, como siete, aproximadamente, menos como diez, chicarro, saludate, ya se me secó la garganta, ya se, tanta risa, oye, llevamos que, a ver, ocho minutos y ya estamos atacados de la risa, este, y, y pues, duramos ocho años, y luego, ¿qué más? ya se me olvidó, pues, todo metiche, todo metiche, está bien, está bien, pues no, no funcionó, o sea, pues, yo caí en coma, en todo ese show, y, y ya, como que ya no, pues no, yo, ya no funcionó, ya no funcionó, hay algo detrás, hay algo detrás, que ya me habías platicado, este, pues caí en coma, caí en coma, y, y, pues no, o sea, pues no funcionó, porque la que saca, quien es muy buen papá, y todo, sí, sí, pero son situaciones que pasan, no, porque yo, al menos, cuando tuve el accidente, yo tenía una novia en ese entonces, y, yo creía, que me había dejado, pero me divorías la mano, luego, te vas a ver el chinga, la mano, este accidente, no más que la bajo, porque me estoy recargando, ¿cuál de todo es el de la cara? ¿cuál de todo? ¡qué cabrón! Oye, sí, yo, yo viví mucho tiempo creyendo, que ella me había dejado, por eso, pero no me dejó, por pendejo, ah, caray, eso sí me interesa, bueno, no me dejó, terminamos, porque en sí, yo le dije que ya estuvo, pero por mis, en ese momento traía pedos emocionales, muy cabrones, ¿sabes cómo? y sí, mando un saludo a Paulina, que no me quieres hablar, un saludo morra, un saludo ahí, no, 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 pero fíjate que se entiende esa parte, cuando se hacen situaciones así, ya sea como de un lado, o como del otro, pues, el, la estabilidad emocional no es la misma, y cosas cambian, ¿no? Sí, 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 pues, ya no había la química, ni nada, nos casamos muy jóvenes, sin experiencia, o sea, fueron muchas cosas, y pues, no sé, Omar, te mando saludos. Pero se fijan, todo lo que tuve que hacer y desarrollar para poder hacer que me contara eso, que el último terminó contando lo que yo estaba queriéndole, ya tapar esa parte para ir a otra cosa, y pues bueno, ya lo soltó, ya soltó la sopa, pues fue. Omar, un saludo. Un saludo, gracias por ser buen papá. Gracias por nada. Nuestros hijos. No, no, la verdad es que, es como en todo, pasaron cosas chidas, y pues ya quedó, al pasado, altibajos. Y que chido, que chido que, que sí hacía, porque yo, por ejemplo, hasta, hasta ahorita en la actualidad, tengo poquito tiempo llevándome muy bien con mi exesposa, que Kayla te mando un saludo, es la mamá de mi hija, y le mando un beso hermosa a Dana, y ahorita no le damos bien chido, ahorita quizá ya por, por cuestiones mías emocionales, o lo que sea tonto, después de tanto tiempo ya divorciados, hasta apenas nos empezamos a ver chido, y, es más relajado, más ligero. Es que como que está, uno está en esa parte, y pues, por los hijos, la verdad es que uno hace todo. Claro, exactamente. Y pues está chido, la verdad, como dices tú, es mental, en todos los aspectos, la verdad, y está chido. Sí, pues es que. Por algo pasan las cosas. Exactamente, por algo se presenta la gente en tu camino. Así es. Y hay que aprenderle, y entender la situación del por qué está, a lo mejor es un ser, es un ser que a lo mejor nada más llegó a tu vida, para enseñarte algo, no precisamente para que se quede en tu vida, y pues mucha gente no lo entiende eso. Este, pero cierto. Ya nos fuimos de, ¿cómo se dice? De ñoños platicando ahí, de este tipo de cosas, pero hay que devolvernos, a la vida de Carlita. Entonces, llegas a Chihuahua, ¿en qué nos quedamos? Sí, pues me vine para acá, para Chihuahua, y empecé, este, como digo, la necesidad de, de yo crecer como persona, este, me llevó a, a estudiar radiología, y la verdad es que, uff, no saben, fue de las mejores etapas de mi vida, porque eso para mí, yo, todos, las personas mayores del liste, porque yo ahí trabajé, saludos al liste, y a mis compañeras, este, de verdad, que yo, a todos me los hacía a mis abuelitos, porque, yo tengo un corazón muy, así, de pollo, no, todos los viejitos, eran mis, mis abuelitos, sugar daddy, no, no te creas con respeto, con respeto, no se buscan ahí, ya sé, ya sé, eso no tiene liste, eso no tiene liste, eso no tiene liste, no, si quieres un sugar en pensión, eso es de, ah, sí, la voz de la experiencia, la voz de la experiencia, saludos a mi chica chocó, ay, chica chocó, un saludo, te amo, que dice, que para cuando el yate, y, y, y pues chido, no, chido, me gustó mucho, la verdad, esa experiencia, yo, el tiempo que duré en el liste, lo disfruté, como no tengas una idea, aprendí muchísimo, saludos a mi amiga, la doctora Gaby, Gaby Reyes, saludos, que casi me pico un ojo, pero es que, de verdad, yo con ella aprendí, uff, muchas, muchas, muchas cosas, me está timbrando el teléfono, está molestando, déjame, volvimos, sí, me marcaron aquí, a Creativa Los Alistudios, y me fui a levantar, a colgar literalmente, para seguirle, Perlita, perdón, y luego ya, no sé qué, estabas de, ay, no quiero escucharme tan grosero, de Barbera, con tu amiga la doctora, ay, no, de Barbera, no, de verdad, ella me enseñó, ella estaba también haciendo su internado, creo ahí, y de verdad, que uff, yo aprendí muchísimo, fue como, fue una de las mejores etapas de mi vida, de verdad, este, como les digo, yo quería ser doctora, no se pudo, pero fui radióloga, y ese tiempo que lo fui, chido, guana, ahora soy emprendedora, claro, chido, 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 5010, Colonia, Rosario, para que, váyanse en la vuelta, ropa de la mejor calidad, ropa americana, 100% de la mejor calidad, y al mejor precio, es lo mejor, yo me quedé sorprendido, que está bien barato, dije, esta mujer de que vive, no mames, está bien barato, no, no te creas, no están viendo los precios, porque luego vas a decir, ah, entonces le voy a subir los precios, y no, 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 porque, pues a mí me gusta dar barato, porque yo sé cómo está la economía ahorita, y claro que no le quiero ganar los millones, quiero ganar lo que es, como luego unos 10 prendas, quieren sacar todo lo de la paca, o así, cuando me compran a la fregada, ya sé, ya sé, no, barato, barato, para que vayan, oye, radiología, y te pasa la situación esta, cuánto tiempo, cuánto tiempo pasó que, que estuviste en el hospital, y que te pasó la, la bacteria, bueno, primero estaba en la escuela, y luego salí embarazada, de mi última bebé, Camil, saliste embarazada, te amo mi amor, así nomás, ah, cabrón, estoy embarazada, sí, por hablar en el Espíritu Santo, neta, ¿no sabes? ¿es verdad eso? verdad, es verdad, ese Espíritu Santo está cabrón, a varias, varias que dicen, por hablar en el Espíritu Santo, ya, tener dos, tres hijos regados, no, no, uno como mamá, no puede regar, tú sí, tú sí has de tener, no mames, güey, dos, no, no, cálmate, cálmate, no, 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 uno como mamá, pues, tiene que ser responsable, ¿verdad? de las criaturas, este, y nació mi bebé, hermosa, me salió un tiempicito, pero regresé, y ya fue cuando empecé a trabajar, en, en el Issste, este, y lo cual fue la pregunta, se me olvidó, ¿acaso olvidaste quién soy? ¿Ya ven? Te dije, no tomes, ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? ¿dónde estoy? No, no se crean, es que domingo, una de la tarde, sin desayunar la mujer, ahí está en el compromiso, ahí está en el compromiso, no, ¿verdad la pregunta? No, ¿cuánto tiempo pasó, de que estuviste ya ahí en el Issste, a que pasara la situación esta con el Issste? Pues si duré como, es que la neta, no, como que no tengo así, noción del tiempo, exacto, pero yo creo que si duré, trabajando como un año, y lo ya fue cuando me pasó eso, más o menos, la neta no, no me acuerdo, ¿para qué les cuento piñas? Pero más o menos, fue ahí, a prox, oye, te lo digo como experiencia propia, ¿qué tanto cambió tu vida, después de, del coma? O sea, si sentiste cambios, tu persona cambió, sí, la neta, en ese entonces, yo estaba como, demasiado inmadura, y, y, como que todo fue, tan difícil, que en ese momento, yo me sentía, como, ¿cómo te diré? Pues, como que me decían cualquier cosa, y yo me sentía así, como que me estaban atacando, ¿sabes? Sí, claro, muy sensible. o sea, yo lo hacía de pedo por todo, la verdad, disculpen, todavía, pero antes más. Es que te haces muy sensible, con ese tipo de situaciones, yo también, yo me hice bien chillón, yo soy bien cursi, soy bien chillón, hombre, no, 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 me la rían tanto, cuando estaban los niños en la escuela presencial, que llegaba a ir yo a ver a mi hija, alguna presentación, no mames, o sea, yo de que, no mames, salí yo, salí yo, salí yo, aguántate, 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 de que, lloraba, y mi ex esposa, cuando me tocaba con ella, me la regaba un chorro, y ahora, con Vero, con mi expareja también, también la misma, así de que, Daniel, no seas cursi, cabrón, porque, pues, es, algo ya natural, que se me quedó, como que me hice demasiado sensible, yo creo que así te pasa a ti también, ¿no? Sí, pues, es que como que son tantas emociones, al mismo tiempo, que uno las deja guardadas, y como que las llora en etapas, o sea, yo pienso que a lo mejor es así, y que cualquier cosa, o sea, y que, y que tú ves, por ejemplo, tú que veías a tu hija, no sé, o sea, sentías como que, como que, puta madre, me pude haber muerto, y ya no la pude haber visto, y aunque no lo pienses, es como que, el inconsciente está, duro y dale, duro y dale, duro y dale, ¿por qué? Ah, ¿por qué? yo estoy llorando, o sea, porque, hay veces que no te das cuenta, el inconsciente, el que te está, exacto, este, liberando como de esas cosas, yo dije, sí, claro, claro, y, entonces, te hiciste más sensible, más gruñona, sí, sí, porque me sentí atacada por todo el mundo, pues, porque, o sea, de la noche a la mañana perdí todo, ¿sabes? Perdí el trabajo, perdí la escuela, perdí muchísimas cosas, que la verdad es que sí, fue muy difícil superar, pero, y, a partir de eso, ¿cómo reinicié tu vida? Pues, fue muy difícil, la verdad, porque, a partir de eso, a mí me quedó epilepsia, entonces, era bien difícil, porque, yo me estresaba, me da la chiripiorca, o sea, horrible, y me lo juro andaba tirando a Darry en todos lados, llegamos a la... ¿no que te grabaron así? ¿sabes así? No, pues, es que no, parecía el exorcista, ¿sabes? ¿te creas? Sí, 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 la neta, sí, me ponía, sí, sí, mi hermano se asustó, por eso. Me decías que, que incluso, es como hacer un chingo de abdominales, ¿no? Sí, porque, porque según Google, San Google, dice que una convulsión equivale a correr un maratón, y yo llegué a tener hasta 20 convulsiones diarias. ¿Con cuántos maratones se me baja la panza? No, pues, sí, ¿un día de maratón? Un día de maratón, yo creo, sí, yo estaba muy flaca, ahorita ya me compuse, ya me compuse. ¿Estuviste muy algar? Sí, 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 pues sí. ¿Cuánto llegaste a pasar? O sea, si bajé como hasta los 50, entre 9, 50, sí. Ay, qué horror. Y, ¿tu alimentación cuando, cuando despiertas, fue la misma o fue algo en específico? Es que, te pregunto porque la verdad a mí se me hace, desde el podcast pasado que grabamos, que no pudo salir, se me hizo muy interesante esa parte, de que me cuentas eso, y dije, güey, pero entonces, o sea, pues bueno, o sea, te despiertas, y luego, qué pedo, ¿no? Sí, bueno, yo, la verdad, yo cuando me acuerdo que me desperté, yo me quedé en el mismo día, o sea, ya había pasado un tiempo, un rato, y yo me quedé en el mismo día, o sea, no fue como que, no, o sea, yo me quedé en el mismo día, desperté, y yo vi a mi mamá, y como mi mamá había en Cuauhtémoc, yo dije, ah, ¿qué horror? Dije, pues, qué rápido llegó, o sea, pues, no manches. ¿Cómo me pasó? Y ya, o sea, de hecho. A todo esto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, me estás contando que te pasó un bicho y la chingada, pero ¿cómo fue el hecho de que cayeras en coma? Pues, pues, hace cuando que. O de que te enfermaras, o sea. Fue como una semana que yo me sentía fatal, así, como, supercansada y así, y luego después trabajando, empecé a tirar barrio, literal, o sea, me daban un chorro de calambres, pero así se me torcían las manos y las piernas, feo, feo, y me llevaron a urgencias, porque eran demasiados los calambres, o sea, era horrible, ha sido horrible. Me llevaron a urgencias, y me acuerdo que estaba en la camilla, y ya de ahí ya no me acuerdo, hasta que desperté, y yo me quedé en el mismo día, o sea, te digo, yo pensé que, o sea, yo no me acuerdo de nada, ni que había estado en terapia, ni que me pusieron unos tenis converse, y muchos amigos me dicen, nada, ya sé tus tenis converse, porque era como de botita, porque ayudaban a que los pies no se hicieran así, entonces ayudaban a mantener, ¿no? Sí, claro. Me decían, y te decíamos, y los tenis converse, yo los movía, pero la neta, yo no me acuerdo, nada. Oye, no, no sientes a dolor de las nalgas, de estar acostado en mes, ¿no? No. O sea, de hecho, yo cuando salí de eso, yo no podía caminar, o sea, se me atrofió todo. Sí, claro, volver a aprender, bueno, como volver a aprender, ¿no? Sí, volver a aprender a caminar, para comer, me acuerdo que me antojaba tanto, una, tostada de frijoles, quería frijoles, yo no sé por qué, yo quería frijoles. Mexicanota, al fin y al cabo. El nopal. Y me acuerdo que me dijo mi amiga, Gaby, Gaby, te amo porque de verdad, tú me cuidaste mucho, mucho, me cuidaste y siempre te lo voy a agradecer mucho. Y me acuerdo que así, o sea, yo que, así, o sea, donde no podía, no, o sea, donde no podía, donde tenía atrofiado, como veré, ¿se cuenta? Como fue difícil, pues tuve que volver a aprender a caminar, a comer, a todo. Fuerte. Fuerte. ¿Qué andamos? Oye, ¿cómo andamos de tiempo? Yo creo que nos vemos al primer corte, mensaje a los patrocinadores, y nos vemos, ¿no? Uh, claro que sí. Saludos amigos. Camila Olet, ropa americana 100% de la mejor calidad y al mejor precio. Contamos con un gran sortido de ropa para dama, así como accesorios, bolsas, lencería y mucho más. ¿Qué esperas? Estamos ubicados en calle privada de Urueta, número 5010, en la Colonia Rosario, de lunes a sábado, de 9 de la mañana, a 7 de la tarde. Recuerda, nosotros somos Camila Olet. ¡Te esperamos! Tu característica, siempre riéndose. Volvimos amigos, ya me dio frío, miren, ya me tuve que poner chamarrita patrocinada por la carita. Cambiables. bien, mejor calidad. Claro, y mejor precio. Oye, Carlita, este, nos quedamos en esa parte donde, pues, ya sufres el accidente. Sí. No el accidente, la enfermedad, entras en coma, pasaste un mes, no te bañaste en un mes. No, sí, me bañaban ahí. Ah, bueno, menos mal, hijo y su madre. Se levantan con aliento de dragón, y después, ¿qué sigue? Y luego, hablé, y murieron todos en el hospital. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 duré un año de aquí para allá y de allá para acá, hasta que conocí a mi actual pareja, Choco, mi amor, te amo, te ama, y, y, te ama, y pues ya, o sea, sufrí las consecuencias de, de lo que me había pasado, porque te digo que me quedó epilepsia, este, me operaron muchas veces y así, y ya, 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 gracias a Dios, comí unas gotas mágicas, y luego, luego, ahí si quieren saber qué, llame ahora, llame ya, y, gracias a Dios, ya tengo seis años sin, que me dé la chiquipiorca, sin tirar barrio. Ok, vuelves de eso, te empiezas a recuperar, y, y que sigue en la vida laboral de, de cada. Este, pues me recuperé y todo eso, y, de todas formas yo, o sea, a pesar de todo eso, yo seguía con mis ventas, porque como que eso era lo mío, y empecé a vender, este, con mi actual pareja, o sea, como siempre, así de ropa vejera, nada, de ropa vejera, este, empecé a comprar pacas y cosas de esas, hasta que pude lograr poner mi, mi outlet, para que vayan y me visiten, calle privada de Orueta, número 5010, rebuena para los comerciales de la carija, este, para que vayan ahí a Camila Aulet, logré poner mi, mi espacio, y pues hasta, ay, ¿ya cuándo tienes con él? Abrimos apenas el año pasado, o sea, ya tengo mucho tiempo anunciándolo, como Camila Aulet, pero, era digital, era digital, posteriormente ya pusiste el espacio físico, ya fui a visitarla, por ahí va a estar saliendo ya el comercialito del lugar, que está muy coqueto, está muy acomodado, que te digo que incluso, lo tiene también distribuido, que yo pensé que era más grande, se ve así en las tomas que haces, en TikTok también, es buena haciendo TikTok esta mujer, es rebuena, síganme ahí, síganme, estoy como, como Camila Aulet, en TikTok, y el personal, que también hago, y ellos, estoy como Carla Medina, este, para que me sigan, no, Carla, es Medina Ángeles, pero abreviado, síganme, un poco complicado, pero ahí lo vamos a poner, Medina Ángeles, ok, oye, decides poner el, el local físico, este, empiezas, ¿y qué se siente el cambio, de estar nada más en digital, a ya decir, wey, es mi espacio? Pues la neta, para empezar, la neta, me siento lleno, pinche orgullosa de mí, o sea, a pesar de todo lo que he pasado, porque la neta, sí ha estado muy complicado, lograr esto, este, que pues no es, Liverpool, pero para allá damos, mijos, este, no, neta, se siente muy chido, emprendan, de verdad, emprendan, no tengan miedo, se le ganas, se siente chido, te sientes, o sea, yo al menos, me siento realizada, este, porque era lo que yo soñaba, y, ya voy a llorar, ya se me está sudando todo, ¿qué sientes, o qué sentiste, al momento, que entró tu primer cliente, a tu tienda física? Pues es que, sabes de que, el día que yo inauguré, fue el año pasado, en octubre, el 17 de octubre, fue cuando yo, yo inauguré, y, yo había puesto un horario, y no llegaba nadie, yo dije, más tarde van a llegar, o sea, no, yo así como que, sí, ya había hecho todo ahí, el quid, y no llegaba, y no llegaba, yo por, o sea, llegó mi familia, pero no llegaba más gente, o sea, yo dije, va a ser un fraude esto, y de repente, como a la hora, empezaron a llegar, mis amigos, conocidos, y todo, y tuve muy buena venta, y a partir de ese día, o sea, sí, no he parado, gracias a Dios, este, me ha ido muy bien, así que, sí, emprendan, sí, 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 la emoción ahí al momento de estar contando de eso, y ahora sí, tú sabes que mi temática es de estar contando las anécdotas, situaciones que hemos pasado, como cualquier mortal como tú y como yo, es el eslogan del podcast, experiencias o anécdotas que hayas pasado chidas y gachas, ya con tu tienda física, experiencias chidas, tu primera experiencia chida, o sea, que te haya marcado así, que bien se siente, pues ese día, o sea, ese día te digo que, que vendí, o sea, vendí un buen, la verdad, se llevaron bastante ropa, y neta, esa fue una experiencia de lo más chido, y la experiencia, o sea, gacha en sí no he tenido, pero un día, eh, llegó un vecino ahí, que es medio pedillo, ¿qué, qué, qué pasa? ¿qué ofendes a la gente? Medio, dije medio pedillo, o sea, no, no es ofensa, es medio pedillo, es bonito, es bonito, me sentí ofendido, tranquilo, levantando las piedras, y ya sé, este, llegó, y lo más chido, me quería abrir la puerta, y yo dije, no, y lo le abrí, y luego me dice, oiga, me dice, pues aquí, no venden Viagra, y lo yo, Viagra, señor, no, no, no vendo Viagra, sí, pues, ¿sabe qué? En las ferreterías, me dice, yo, no, no, ni vendo Viagra, ni es ferretería, señor, sí, se iba a pedirme Viagra, así, o sea, bien pedido, se veía acá, pero las ferreterías, venden Viagra, sí, o sea, pues yo creo que andaba bien 33, el señor, ¿por qué? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y, pues, ya los conocemos, y lo me dice, mi marido, ¿quién era? Y lo yo, no, ven a comprar Viagra, y con el señor de enseguida, no, de enseguida, de por ahí, ya lo quemó, ya sabemos, ya la gente lo busca, y esa ha sido como la experiencia más locuasa que he tenido, que me fueron a comprar Viagra, oiga, no, no vendo Viagra. ¿Clientes complicados? Siempre va a haber, pero la neta, no, fíjate que, gracias a Dios, pues no, al menos ahí en mi negocio, o sea, ese tiempo que lo he abierto, que lo tengo abierto, no, la neta, no, no he tenido, no, la neta, son muy buena gente mis clientes, gracias, 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 pues que eres de una alivianada, eres de una alivianada, entonces pues también, así como que no permites que te quieren mal pedo, ¿no? Sí, sí, cruz, cruz, ya sé, oye, en cuestión del, 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 dichoso virus que anda ahorita, eh, tú, te sentiste afectada, porque, yo, ahora que estaba platicando, ahora que hice el podcast con, platicando con la gente, la mayoría de los que, que han venido, me han dicho que, a partir de ahí, eh, pues, vieron algo positivo, y, sintieron mejoría, eh, en, en algunas partes de sus proyectos, o empezaron un nuevo proyecto, tú, ¿cómo tomaste este hecho de tener que, que, pues, aplicarte más en redes, de, sí hombre, o sea, que nos cambió la vida en realidad, sí, pero fue como que una, una puerta que se nos abrió, a los negocios, o sea, de saber que la tecnología está avanzando, y que, pues, nada más, no nada más puedes vender en físico, sino también en línea, y, pues, se vende más, o sea, ya tienes un espacio, en donde entregar tus, tus ventas, y aparte tienes la oportunidad, de tener el espacio en línea, para ofrecerlos, para que los vean, para que sepan dónde está tu negocio, y la neta, o sea, eso está padre, a mí, sinceramente, pues, al principio, sí como que estuvo raro, y, pues, como que uno dice, ay, todo difícil, pero después, como que, pues, ya de estar en la casa de uno, tranquilo, a gusto, como que las ideas, te fluyen, ya no tienes como el estrés de la gente, o de andar, por la calle, y así, y, pues, está chido, porque ahora ya te metes, en fin, quiero esto, y, ah, bueno, pues, ya, o sea, ya nomás, llegas, lo recoges, y bye. Sí, entonces, sí eres de las que lo supo explicar, porque, pues, hay mucha gente que dice que, pues, bueno, los vino a afectar, yo en lo personal, para mí, dio un cambio en mi vida, muy cabrón, o sea, demasiado, fue por lo que, empecé a meterme de lleno, a crear contenido, empezar a hacer todo esto, surgieron unas ideas, porque, pues, 16 de marzo, cierre total en rojo, Creativersal Studios, cerrado, durante medio año, imagínate mantenerlo, pero, rascándole, 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 entre, las poquitas ventas que se llevaban, a crear, de Creativo, por el lado digital, perdón, y posteriormente, pues, ya cuando empiezo a hacer videos, pues, que se empieza a recibir un ingreso, pues, fue como, como, yo logré, que Creativo se sostuviera, porque fue real, así, en mi caso, fue, que Creativo se sostuviera, durante todo este tiempo, y ahorita, apenas, estamos terminando de pagar deudas, y, la señora que me renta aquí, la señora Seifer, le mando un fuerte abrazo, un saludo, que me ha sabido entender un chorro, se ha acoplado demasiado, y ya estamos a punto, de terminar la deuda, ya todo el atraso, es que, échale, échale, está, está canijo, pero, la mayoría de la gente, como te repito, con la que he platicado, me dice, que está positivo, sí, 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 pues sí, a mí, para mí, la verdad, fue positivo, porque aparte, aprendí, como a emprender, en otro aspecto, aprendí a emprender, con otro tipo de público, y eso está chido, porque no nada más, yo nada más, por ejemplo, mira a las señoras, no, señoras, señoras, y ahora no, o sea, ahora chavitas, señores, de todas las edades, van y me compran, qué chido, oye, me, me, tengo una duda, ¿cuánto tiempo tienes, haciendo TikTok? Porque veo que te metiste, chido en eso, que te gustó, y pues se te da mucho, por tu vibra, como eres, y lo empezaste a aplicar, al, ¿cómo se dice? al lado emprendedor, para tu negocio, ¿cómo fue que se te ocurrió, empezar a hacerlo? Pues es que, empecé un día, a grabar, pues como todos, así como que a ver, a ver qué se siente, y después, pues no sé, o sea, como que, se divierte uno, o sea, en realidad, yo no lo empecé a hacer, para que me viera la gente, o algo, era porque yo me quería ver, las tonterías que hacía, o sea, pues porque me doy risa a mí misma, y de ahí, pues ya, este, empecé a hacer, los TikToks de Camila Aulet, y pues se me ocurrió ahí, una onda, no sé si has visto mis, mis videos de publicidad, este, véanlos, véanlos, se me ocurrió, y pues me ha funcionado, por eso, por eso, es por lo que te pregunté precisamente, porque, agarraste un, cierto estilo, para empezar a crear videos, para tu negocio, pero no haciéndolos de forma, cuadrada, por decirlo así, o como lo hace la mayoría, de una forma muy, muy comercial, tú la metes hasta el lado de comedia, sí, o sea, esa parte de que, ah, mira que chido, sí, y creo que te ha funcionado, no? Sí, pues es que el chiste aquí, es llamar la atención, y pues yo soy 33, amigos, yo soy 33, en la vida real, en los videos, en todos lados, así es naturalmente, entonces, este, me ha funcionado, la verdad, les digo, me divierto, este, ya me preguntan, usted es la señora del tiquitiqui, el tiquitiqui, yo soy, yo soy en realidad, y no cala de, que digan, la señora, pues si soy, mi pedo que hago, o sea, ya animo de llorar, mi pedo, no, a mí cuando me dicen señor, es de que, ah, no, no acepto, que no, tengo 37 años, ya si no me dicen señor, pero también no quiero aceptar, ayer me dijeron, eh, estaba patiando con una chica, ayer me dijeron, oye, güey, 37 años, y yo, sí, oye, piensa que tienes como 25, y yo, gracias, gracias, buen intento, baboso, no me siento un señor, todavía, todavía prefiero que me digan joven, y cuando me dicen jóvenes, o que sí, o que sí, no, pues, o sea, pues no, no, no me cala de verdad, no, no, yo, no está bien, voy a envejecer con dignidad, amigos, que me enterren, bueno, hombre, con todo lo que me ha pasado, ustedes creen que me va a poder que me digan señora, o no, ya sé, no sé, o sea, no, la verdad, no, oye, una duda, te, si te funcionan las ventas por TikTok también, yo la verdad, tú sabes, o sea, yo tengo la plataforma, nada más por cumplir el requisito de estar en redes, no se me da tanto, pues más bien promoción ahí los videos que hago y todo eso, pero yo, yo en lo personal, te lo digo en lo personal, tú no termino de entender bien una manera de venta directa en TikTok, ¿a ti sí te funciona? Yo no tengo ventas en TikTok, o sea, yo nada más hago los promocionales para poderlos subir en Facebook, en Instagram, pero o sea, pero sí te funcionan, o sea, tienes reacciones y de ahí la gente va y te sigue, entonces sí te genera venta, pues sí, o sea, me generan clientes y más que nada gente morbosona que quiere ver qué pedo, sabes trabajar esa parte, este, y no, sí, la verdad sí, 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 entonces sí, entonces sí, qué chido, oye Carlita, cuando fui a visitarte me platicabas que piensas expandir el local y hacer varias cosas, ¿qué sigue con Carla? ¿qué más quiere hacer? ¿qué, qué, qué, qué ondas? Quiero hacerlo todo en la vida, chicos, este, pero ahí va, poco a poco, quiero pues hacer que sea más grande, Camila Aulet, este, y muchas cosas, ¡woo! Porque también esta mujer, por ahí vamos a empezar a colaborar, porque es muy buena haciendo voces, es muy buena, ¡ah! pero pues me va a dar un tato de vergüenza, ¡mírate! Esa es la que me encanta, un día este te va a caracterizar y vamos a hacer un sketch, sí, mira, o sea, aquí todos los chihuahuetes te van a caracterizando, con trenzas y todo, te van a poner ese, ¡ah! ¡oye, sí! te van a poner ese, sí, 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 va a estar bueno, va a estar bueno, sí, ándale ese, sí, oye, Carlita, pues está muy a gusto, muy rica la plática, me gustaría que nos comentaras, ya para irnos, ya como que, a la parte del cierre, que me platicaras, o le contaras a la gente, o les sugirieras, algo, algo para esas personas que empiezan su negocio y luego ven que está atundiendo duro al inicio y se quieren rajar, ¿te ha pasado algo así a ti? Sí, 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 muchas veces, sí, no, pero continúen chicas, chicos, emprendedores, continúen, si le rogaron a su ex, seis años, ¿qué tanto es un negocio? No cabe duda que es un estúpido, no, no, no es proyección, es un consejo nada más, sí, este, sigan, o sea, sigan de verdad, esto es poco a poco, nada se empieza de la noche a la mañana, nadie se hizo rico de la noche a la mañana, y pues es cuestión nada más de seguirle, 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 y no te canses, o sea, si no tienes un cliente un día, pues ni pedo, no pasa nada, es cuestión de, de, de echarle ganas, de ver que, de qué otra manera lo puedes hacer, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues yo estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook, aparte entrego, hago subastas, sí, sí, y eso también, que es interesante esa manera de venta, y entrego en otro punto, ahí en el centro, este, entonces, pues es que hay muchísimas maneras de verdad de hacerlo, y de hacer que crezca tu negocio, pero es el problema, que la gente, ya no viene una semana a comprarte nadie, ya como que te aguitas, y pues sí está difícil, los que pagan renta, ¿verdad? Yo entiendo, pero pues hay muchas formas de vender, o sea, pueden vender internet, este, en Facebook, y no nada más entregar en su local, sino poner un punto de entrega, no sé, para la gente que vive al norte, pues un punto de entrega en el norte, para la gente que vive al sur, un punto de entrega en el sur, este, y así, y con eso, de verdad, que sí se vende, sí, y ahorita más con la modalidad esta, de que no puede salir la gente, si tú tienes un punto de entrega, que les queda cerca, pues te lo compran a ti, claro, en vez de ir al centro, a comprar, y gastar gasolina, gastar en esto, en otro, la gente se anima, y te lo compra a ti por línea, sí, claro, para no estar batallando, estás haciendo practicidad, para el cliente, y de esa manera, te abres a otro nicho de mercado, así es, qué chido, chicos, ya vieron, fueron, de uno que te dije, pasaste un chorro, sí, apéndale, apéndale ahí, tome nota, tome nota, porque no hay repetición, chicos, no te crean, oye, tus redes sociales de nuevo, si tienes teléfono, o si lo quieres pasar, la dirección de nuevo, y para que se quede aquí guardadito, en el video, y te visiten, claro, sí, pues yo soy Camila Aulet, estamos ubicados en calle privada de Rueta, número 5010, en la colonia de Rosario, recuerden que es ropa americana, 100% de la mejor calidad, y al mejor precio, y en Facebook, me encuentran como Camila Aulet, en TikTok, como Camila Aulet C-U-U, en Instagram, también como Camila Aulet C-U-U, y el personal mío, mío de mí, es Carla Medina Ángeles, es Medit, Med, Ángel, es abreviado, repito, como se va a poner ahí, ya para que no atalle, y pues síganme, por todos lados, ahí, denle likes a mis videítos, aunque no les guste, no sean feitos, apoyen, apoyen, síganme también a Dani, claro, tienen que apoyar a la banda, yo ya estoy en YouTube, ya nada más necesito conseguir, los seguidores, para empezar a monetizar, o sea que ya es lo único, que me está pidiendo la plataforma, y yo así de que güey, ven mis videos, tengo más de 50 mil vistas, pero no se suscriben, y yo, suscríbanse, no sean malitos, apoyen, suscríbanse a su canal, para que nos vean ahí, porque voy a estar viniendo, chico, no, no te vas a poder separar de mí, claro, no sé, o sea, ya te dije, ya te jodiste, ya te chingaste, mijo, ya me invitaste, ya para que me saques, vas a estar cabrón, ya sé, verdad, al ratito vamos a hacerle un programa a ella también, claro, claro, cómo hacer reír, cómo hacer reír a tus clientes, que se la pasen chido, bueno, tengo varias, varias personalidades por ahí, cuando quieras, se las puedo mostrar, vamos a estar matando en los sketches, el de la India, ese, sí, ese estaría chido, ahorita sí me surgió, andaba aquí en la calle, preguntándole a la gente, Andy, usted que se ha sentido con el comiso, hija, ella se vacunó, dígame la verdad, oye, y luego, me acordé mucho, ahorita que es por la calle, había un señor, que me cuentan que ya falleció, me da mucha risa, él se mantenía en un bar de aquí, del centro, o sea, el señor, todos los días, todos los días que iba yo, ahí lo veía, no manches, ¿cómo le haría? ¿para la feria? no entendiste el chiste, pero bueno, echándole a él, de que, él todos los días está ahí, te estoy diciendo, todos los días que voy, ahí me lo topo, o sea, igual, pero total, pues, ¿cómo le hacías con la feria, mijo? No, es que yo pasaba por ahí, pero me da mucha risa, porque, estaba echándose a subir el señor, y bien con Torre, y llega, con el, bueno, llegaba, en paz descansi, con el cubrebocas, y le servían su cerveza, y él siempre con el cubrebocas, le va a tomar a la cerveza, y nada más se tapaba la nariz, viste, pero se ve ahí loco, con el cubrebocas, se tapaba la nariz, echándose a subir, le hubiera hecho un hoyito aquí, y nomás levantaba así, ándale, ándale, algo así, algo así, oye, que ahorita, estuvo muy chido el podcast, me relajé mucho, me divertí mucho, yo creo que si vamos a armar algo más delante, porque, también es entretener a la gente, ¿no? por su pollo, chicos, por su pollo, síganme, síganla, sí, síganla, para que vean ahí todo lo que anda haciendo, la buena Carlita, y que nos ande patrocinando por acá, nos ande apoyando, así mismo, pues buscar apoyarlos a ustedes, alguien si quiere un comercial, con la voz de la India María, de volada, un voz de volada, luego, luego, con gusto, así es, bueno amigos, pues, llegamos al final de este capítulo, podcast, no podcast, lo que ustedes quieran llamarle, Carlita, muchas gracias, me la pasé relajado, un domingo a gusto, salud, amigos, y ya saben, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales, como Dani Dávila TV, en Facebook, en Instagram, en YouTube, haciendo el ridículo también en TikTok, aunque no le sé bien, y Carlita, muchas gracias, vuelve a patrocínenos, por favor, por favor, que nos patrocinen, y nos vemos en un siguiente video, bye bye, y esto fue, el podcast, que no es podcast, espero y les haya gustado, gracias por quedarse hasta el final de este video, de este podcast, que no es podcast, que es programa, o lo que ustedes quieran, estamos muy agradecidos, porque nos están siguiendo, y ya saben, nos pueden seguir, en todas nuestras redes sociales, como el podcast, que no es podcast, y Dani Dávila TV, en Facebook, Instagram, y YouTube, nos vemos, porque se acabó esta tarde, bye bye. Bye-bye.